¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Yako? ¿No se escucha nada? Imagínate si casi lo hace esta hora Imagínate si casi lo hace esta hora Cari vaca Cari vaca Me voy a poner a investigar la broma de Maggi Pero ahí no me va a aflojar ¿O está? ¿O está? ¿O está? Es una gracia de la broma de Maggi Pero bueno Que todo su leぶ Ah, de verdad Que confundida, que corriendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!